Este accesorio ya debe ser tuyo ahora, así que comencemos. Carnal, métase a la experiencia de la descripción. Una vez aquí, deberás recoger 10 de estas fichas, están por ahí esparcidas, pero si no encuentras, mejor ponte a bailar aquí y obtendrás también fichas, recuerda, son 10. Una vez tengas las 10, busca una máquina de estas, elegirás a uno de estos y ya te darán el logro con el accesorio, ujum. Eso realmente fue fácil, no como la de los 3 emotes, pero bueno ya tome su bendición y hasta luego. Ay.